Y tenemos el contenido 2.5, el cálculo del antecedente usando porcentajes mayores al 100%. Recordemos acá que vamos a la parte introductoria de esa página que nos hizo falta para poderla completar. Eso es lo que estamos haciendo, actualizando los libros de cuadernos de trabajo del estudiante, pero solo habíamos resuelto la parte del resuelve y nos hizo falta el recuerdo. Vamos entonces, el parque nacional El Imposible cuenta con 7 especies de ranas y 4 especies de sapos. Calcula el porcentaje de la cantidad de especies de ranas con respecto a la cantidad de especies de sapos. Ok, fíjate bien, dice, calcula el porcentaje de la cantidad de especies de ranas. Primero, de ranas dice que cuenta con 7 especies y luego pues 7 es a 4, entonces sería 7 cuartos. Si nosotros realizamos la división de 7 entre 4, sería 1 por 4 es 4 y 7 menos 4 es 3. Le agrego el punto y le agrego el 0. 30 entre 4 sería 7, 7 por 4 es 28. Y 30 menos 28 me da 2, luego el 0, ¿verdad? Y 20 entre 4 es 5. 5 por 4 es 20, para 20 igual. Ahora, vamos a realizar esto. De 1.75 lo multiplicamos por el 100, ¿verdad? 1.75 lo multiplicamos por el 100 para convertirlo al 175 por ciento. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, el ejercicio que nos está pidiendo por ahí, de calcular el porcentaje. Ok, vamos al número 2, dice, calcula el 35 por ciento de 80 gramos. Por ejemplo, aquí voy a colocar el 100 por ciento de 80 gramos, entonces yo quiero calcular el 35 por ciento. ¿Estamos? Entonces, acá multiplicamos 35 en cruz, ¿verdad? Por 80. Y luego lo vamos a dividir entre 100. Entonces, por acá, 8 por 5, 40. 8 por 3, 24. Más 4, 28. Y luego agregamos el 0, 2.800. Pero, a esta cantidad, hay que dividirlo entre 100. Y entonces movemos el punto decimal y nos queda 28. El resultado, los 28 gramos. Ahí está. Este es para el número 1 y este es para el número 2, para que te puedas orientar y resolverlo. Bueno, bendiciones abundantes chicos y chicas.